Un saludo cordial, Evo Morales destroza el dedazo y el anchevismo. Señala que estas dos ideas surgieron desde la derecha golpista y el imperialismo. Desde las redes sociales, en los días previos del golpe de estado de 2019, surgió con mayor fuerza el movimiento antievo, que fue denunciado en su momento por el exvicepresidente García Línera. Ese movimiento, en el tiempo de la dictadura de Anez, se profundizó mucho más, en campañas mediáticas de guerra sucia con el uso de toda clase de calificativos contra el exmandatario. A este hecho se sumó las denuncias de un presunto dedazo e imposiciones que Morales estaría realizando en las candidaturas para las elecciones nacionales y subnacionales en Bolivia. Hace unas horas, el expresidente, desenmascaró ambos cuestionamientos. Escuchemos sus declaraciones. La agresión del imperio norteamericano sigue amenazando a nuestros gobiernos de izquierda o gobiernos antiimperialistas. Lamentablemente, Estados Unidos impone sanciones económicas a países y gobiernos antiimperialistas, organiza el golpe de estado, promueve el racismo y fascismo. Y las nuevas generaciones nunca pueden olvidar. A ese es el enemigo de la humanidad. A ese es el enemigo de la vida. La derecha, ahí, donde se gana, donde ganamos, bien, dice, más ganó. Y donde perdemos, por culpa, Evo hemos perdido. Entonces, ahí viene el dedazo. Pero yo creo que diga, ¿de dónde viene el dedazo? Adelante, presidente. Y yo me acuerdo del año pasado, después de que hemos elegido, un debate casi de todo el día en Argentina, para presidente y vicepresidente, al día siguiente, al día siguiente, tú, tú, quiero, ¿qué dice? Del aso del jefazo, Evo impone desde su cómodo ha sido argentino, al gerente de 14 años de despilfado y corrupción. García Linera, García Linera, doblegó a indígenas del MAS por enésima vez. No sé si esto es para defender, ¿no?, a David Choqueván. Mira, pero, dedazo del jefazo, Evo impone desde su cómodo, ha sido argentino, al gerente de 14 años de despilfado. El dedazo, digo, viene por ahí. Bueno, concepto manejado por Tutu Quiroga, ¿eh? Así es. Y Murillo, ¿qué dice? Están los periódicos. Murillo afirma que presionan a Choqueván para que renuncie a su candidatura. Primeros planos. Es para enfrentarnos con Choqueván o Murillo defendiendo a Choqueván para ser candidato a presidente. Intentando generar una división, ¿no? Además del mismo discurso de Tutu Arturo Murillo. El caudillo no quiere sombra, no le importan las bases, no le importa la democracia. Premia la obediencia del tecnócrata del despilfarro, premia el cajero de corrupción y da la espalda a Andrónico, joven líder, con arrastre. Y consuela a indígenas de Choqueván o Murillo defendiendo a Andrónico, joven líder en cada raza, queriendo enfrentarme con Andrónico. Esa es la pelea. Entonces, si chequeamos ese dato, realmente el dedazo viene, digo, de Estados Unidos. ¿Y por qué digo el dedazo viene de Estados Unidos? Los días del golpe, Estados Unidos utilizaba Bolivia mediante Tutu Quiroga. Tutu mandaba en Bolivia llamando al comandante de la policía, ordenando a las Fuerzas Armadas. Si le das el mensaje del imperio mediante Tutu Quiroga, y no se puede entender a los compañeros, repiten, ese mensaje de la derecha boliviana. Entonces, yo aclaro esto para que el pueblo se pueda darse cuenta, cuenta cómo es, ¿no? El imperio, usando la derecha boliviana, confundir. Y por supuesto, la tarea es cómo de orientar a nuestros procesos de cambio. Si no está leyendo, para salvar una responsabilidad ante la historia, pero también ante el pueblo. ¿De dónde viene el dedazo? Y algunos compañeros, y lo peor es que algunos miembros del gobierno nacional, de nuestro gobierno nacional, está con dedazo. Y otro tema que usted decía, la semana pasada, en este programa desde Oruro, no estaba con documentos. Pero decir, ese anti-evismo, yo quiero demostrar ante el pueblo boliviano, repito nuevamente, para salvar una responsabilidad histórica, también viene del imperio norteamericano. Entonces, cómo hubo anti-evismo, siempre ha habido anti-evismo, que viene de Estados Unidos. Y quiero decirle a nuestros hermanos, ANF, 26 de junio del 2002. Estados Unidos amenaza con cortar ayuda económica si Evo es gobierno. Este es el embajador de Manuel Rocha. Rocha decidió romper el silencio y responder a los constantes desafíos que hizo Morales a la embajada norteamericana, luego de suscribir un convenio de 48 millones de dólares con el presidente Tutu Quiroga, en esa localidad, para establecer un desarrollo alternativo en el trópico de Chabamba. Quiero recordar al electorado boliviano, que si eligen a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, que ese resultado podrá empelir el futuro de la ayuda de Estados Unidos a Bolivia. Bueno, Bolivia es dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico. No pudo esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para las exportaciones tradicionales de textiles y, mucho más importantes, el mercado de gas de California, dijo el diplomático. Manuel es otra muy conocida en su tránsito. Manuel Rocha, entonces, mira, dijo, si yo es presidente, no va a haber operación, no va a haber inversión. Y recordar, refrescar la memoria a los compañeros, al pueblo boliviano, 2005, ¿cuánto es la inversión pública en toda Bolivia? Más de 600 millones de dólares. En los últimos años, ¿cuánto programamos de inversión pública? Más de 8 mil millones de dólares. Mira, esos chantajes. Es el antirismo. Mira, aquí dice, el 22 de junio del 2002, el embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, llamó a Evo de Bin Laden Andino. Dijo que no voten por él. Imponiendo, imponiendo, instruyendo a Bolivia que no voten. Ni Tutu Quiroga, ningún ministro rechazaron. La derecha no rechazó. Aguantó callado. Se lo está leyendo. Además, una clara intromisión norteamericana, ¿no? Quiero recordar al electorado boliviano que si elige a los que quieren, que Bolivia vuelva a ser exportador. Si soy exportador de colina, se refiere a eso. ¿Por qué no estoy en la cárcel? Es una lucha ideológica, es lucha de clases, es lucha programática. Entonces, yo te digo, ¿de dónde viene el antirismo? Vamos a seguir repasando un poco, a ver. Esto es lo más interesante. En el periódico encontramos, yo me acuerdo de esto. Pero la gran preocupación. ¿Qué dice? El 12 de enero del 2004, a George Wich le espanta la idea que el líder cocalero llegue a ser presidente de Bolivia. El presidente de Estados Unidos entonces, George Wich, dice, más que Castro, a Estados Unidos le preocupa Evo Morales. Si pueden ver. El presidente de Estados Unidos, el 2004, es, ¿y quién es? Enero, el 12 de enero del 2004. Es el antirismo, claro. Los indios luchamos para la liberación y se enfrentan al capitalismo, al imperialismo. Ya en las últimas elecciones, para las últimas elecciones, el congresista de Estados Unidos, Iliana Rost, Le Tinen, condena a Evo, por aferrarse al poder. Esos meses antes, antes de las elecciones, esta senadora republicana, ¿cuántas veces declaraciones contra Evo? Y aún estamos leyendo acá. Y el libreto era no a las elecciones, ¿no? Desde Estados Unidos. Claro, en todo caso, es la imposición del gobierno de Estados Unidos. El congresista, Iliana Rost, Le Tinen, condena al régimen deshonesto de Evo Morales, que quiere aferrarse al poder, pese a que el pueblo boliviano dijo no, le dijo en el referendo. Es total intromisión. Claro. Y el mismo libreto de la derecha, ¿no? Totalmente. Ellos manejan ese mensaje, esa dirección. 10 de domingo, el 2019. Trump, mira, aplaude la salida de Evo tras la presión del ejército. Está festejando al Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Y se conocen que además hay una presión del ejército. Ahí se sustenta el tema del gobierno. Exactamente. Entonces, yo solo digo, ¿de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene ese, de ese, a hablar contra Evo? Viene de Estados Unidos, se lo estamos leyendo. Donald Trump cuestiona a Alberto Fernández por su defensa de Evo. Yo me acuerdo de tantos documentos, chantajeando, chantajeando a Alberto Fernández porque me da, ha sido el refugio en, en Argentina, igualmente, a México. Entonces, ahí están los documentos y solamente para que sepa la población y las nuevas generaciones, ¿de dónde viene el antiavismo? ¿cómo llega? Y no se puede entender que compañeros nuestros, ¿no? compañeros nuestros, algunos dirigentes, pero lo más sospechoso es, y sabe algunos sectores sociales, que algunos viceministros, en vez de hacer gestión, una mala información a los compañeros de base. cuando nuestra tarea debe ser acompañar al lucho presidente con una buena gestión. Eso es todo amigos, manténganse informados. ¿no? ¿qué? ¿no?